De que soy el nuevo que me esperará Juntos podemos a vivo salvar Porque es un ser de luz y pertenece a esta familia Su nombre sabe ya, pues grítalo una vez Venga amigos y amigas, ¿cómo se llama nuestro elefantito perdido? Uno, dos, tres, dos Por fin podré ser yo, ahora sé que puedo sin dudas Porque ahora tengo el valor, no sé si salga el sol Como sueño siempre lo juro Que ahora quiero ser yo Voy a ser yo Quiero ser yo